Para tu sole, para tu sole, para tu sole Hola, bienvenidos una vez más a este canal Estamos de vacaciones Estamos a jueves 14 de abril Y estamos al fin de vacacioncita, segundo día de vacaciones Estoy sumamente emocionada porque se ven en videitos super cool Y más para la próxima semana Perdón mi pelo, pero es que me lo lavé Y esta soy yo natural Si mi pelo ha arreglado así Pues porque no puedo ir al salón por el momento Y si voy al salón el día de hoy Tendría que gastar otra vez el doble para ir el martes Entonces no Vamos a quedarnos al natural y ver que Bueno, yo digo que está lindo Porque estamos hablando que está rico para dormir Pero en realidad siguiendo un poco un chin nublado nomás Bueno, y aquí andamos Mi hermana está terminando de cocinar para el cuñiz Para el cuñiz aquí saluda Say hi to my vlog Y aquí andamos con el teléfono de mi hermana Que es increíble Ustedes saben, ya que uno no tiene dinero para comprarse el suyo El suyo Tienen que utilizar el de los otros En este caso El de mi hermana Bueno, yo espero que los expertos sepan qué tipo de teléfono es Para los que usan mucho teléfono y de marcas A ver si ustedes adivinan qué tipo de teléfono es Pero para que yo esté tan ilusionada Y lo utilice para grabar Estamos mejor ya Ay, pero mírenme las ojeras Eso se llama una semana de parciales Bueno, pero y aquí andamos El día de mañana vamos a salir No sé a dónde ir para la playa O no sé Pero justamente me estaban comentando Que en la zona colonial había un restaurante Una heladería nueva Vamos a ir también a un museo nuevo Que se encuentra allá Y les voy a grabar Les voy a mostrar todo Y sí Aquí terminando de cocinar Estoy bien feliz porque ya estoy de vacaciones Vacaciones ¿Qué me quejo de la universidad, señores? Es que en el colegio obviamente Todos los profesores te publicaban En el mismo tiempo Aquí no Aquí tienes que esperar A que te publiquen cuando deseen Ellos tienen un límite Un día límite Para poner la nota Y tú Obviamente ellos tienen que ponértela Pero mientras tanto Tú tienes que revisar la plataforma Todos los días Hasta ese día límite Yo me estreso, señora Porque yo soy una persona Que necesita saber su bendita nota Para empezar bien las vacaciones No tener ese estrés Que ay, saqué una B Una A Y más el estrés de calcular el índice Porque me va a aplicar La plataforma de nosotros Calcula el índice automáticamente Entonces como que Dime 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!